¿Qué tal mi gente? De manera rápida, de manera breve, ustedes saben que el Parque Libertad cerró sus puertas a los bailes pero si alguien es legendario y su historia, por supuesto que es corcholata sin fin de veces he tenido que decir que no es mi papá, al final me terminó diciendo hijo y yo le termino diciendo papá, le tengo mucho respeto, le tengo mucha admiración nunca se mentió en conflicto, hasta donde yo sé, respetó a mamá Hilda y a muchas de las mujeres que transitaron por el Parque Libertad por supuesto, corcholata es un legendario, aparte de que nació siendo payaso ya que dicen que es mi papá, admiro sus pasos, lo sigo admirando, aunque ya no baila así es que, un pequeño detalle para corcholata Apresa corcholata nos regaló un buen baile en el Parque Libertad, viene el Día del Padre y como dicen que es mi papá, aunque en realidad no lo es, pero ustedes se lo creyeron y me hicieron creer, al final digo que sí así es que, corcholata, fue el Día del Padre Gracias Que Dios me lo bendiga y que se lo multiplique mucho más Así que, gracias